Los extranjeros sí pueden adquirir tierra aquí en México. En este episodio te voy a revelar cómo un extranjero puede adquirir tierra, así que quédate hasta el final. El día de hoy te voy a hablar de cómo siendo un extranjero sí puedes adquirir tierra aquí en el estado de Yucatán, en México, aún y en zonas que no están permitidas. Pero para eso quiero decirte, en primer lugar, todo va a ser con el margen de la ley y en segundo lugar, traje a un especialista que anteriormente ya ha estado acá y la verdad es que es un aliado de nosotros. Sin embargo, hubieron varias reformas de hace 10 meses para acá y quiero darte lo mejor, que estemos actualizados y que tú puedas estar tranquilo de que la inversión que estás haciendo aquí en el estado de Yucatán es segura. Y para eso, Cristian, abogado, muchísimas gracias. Vas a ver muy dinámica porque al final del día a Cristian lo conozco desde hace mucho tiempo. Entonces, considero que esta charla te va a gustar y te va a aportar. Pero primero, Cristian, bienvenido. Muchas gracias por venir. Cuéntanos un poquito sobre toda la comunidad inversionista, quién eres y a qué te dedicas, que ahorita te vas a dar cuenta por qué lo trajimos a él y no a alguien más. No, pues muchas gracias. La verdad es que siempre es un placer poder hablar de esos temas, sobre todo poderlo hacer en tu espacio. Pues mira, pues yo soy abogado, tengo una maestría en Derecho Procesal, Constitucional y Amparo, tengo un diplomado por la George Washington University en Políticas Públicas y tengo una especialidad igual en Derecho Internacional en el extranjero, particularmente en la provincia de Quebec y Canadá. También tenemos otros como diplomados ahí por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero bueno, lo importante es que nos especializamos en dos ramas del derecho, que son Derecho Corporativo y Derecho Internacional Privado. O sea, en cristiano, extranjeros y empresas. Y sobre todo también que día a día tú en sus redes sociales vas viendo cómo va logrando colaborar con sus clientes, con extranjeros y cómo va logrando esos resultados. Sobre todo yo creo que pues ahora sí que es parte de tu día a día, en las mañanas. Comenzamos todos los días. Exacto. Entonces, por eso es que quise que regresara, porque de aquí hace 10 meses que platicamos, algo que platicábamos antes de entrar a grabar, es que ya han habido diferentes reformas. Y una de las cosas más allá, a lo mejor, como de que entremos, digo, sí a reformas muy puntuales, pero poder platicar un poquito acerca de las diferentes estrategias que pudieran existir para que los inversionistas, que son extranjeros, estén tranquilos, porque ya ves, sí, hay una prohibición que está marcada en la Constitución, pero pues también hay maneras de que nosotros podamos, como abogados, también cuidar el patrimonio de la gente. Entonces, más o menos por ahí quisiera ir. No sé si te gustaría que pudiéramos empezar con las reformas que pudieras ver tú sustanciales que debería de saber una persona que va a invertir aquí en el Estado de Yucatán. Bueno, fantástico. Bueno, lo principal es, como todo abogado, comienza con la Constitución, ¿no? La Constitución específicamente en el artículo 27, fracción primera, pues te dice, oye, pues fíjate que en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 100 kilómetros a lo largo de las playas, por ningún motivo podrá un extranjero adquirir de manera directa propiedad sobre tierras y aguas. Punto. La palabra clave ahí es adquirir de manera directa. Y la segunda palabra clave yo considero que son los 100 kilómetros de las fronteras y 100 kilómetros de las playas. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, uno compra en Peto, uno compra en Valladolid, uno compra en Tichacalcupul, o sea, uno compra en los otros 100 municipios que no, o sea, de cualquier parte del Estado, cualquier parte de la República, que no esté en esta restricción constitucional, pues lo puede hacer el extranjero de manera directa. Entonces, la respuesta es, ¿puedo invertir? Sí, o sea, sin ningún problema. No necesitas, mexicano, no necesitas, lo puedes adquirir tú por tu propio personal derecho. Ah, vas a tener ciertos requisitos de más, no hay que avisar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, hay que tener un permiso para comprar fuera de la zona restringida. Pero la verdad es que la compra se hace de una manera muy orgánica y muy natural. ¿Qué sucede? Todos quieren comprar en la playa y todos quieren comprar, por ejemplo, una de las ciudades más seguras del planeta, o si no es que la más segura de toda Latinoamérica, que es Mérida, y desafortunadamente, o afortunadamente, Mérida está a menos de 50 kilómetros de la playa. Entonces, ¿cómo un extranjero lo puede adquirir? Pues de una manera muy sencilla, interpretando la última parte, que es, no puedes comprar de manera directa. Entonces, si se hace, para sonar un poco rimbombante, una interpretación contrario sensu, eso quiere decir que puedo comprar de una manera indirecta. Ah, puedo comprar a través de un banco, o puedo comprar a través de una institución fiduciaria, puedo comprar entre el banco y la institución fiduciaria, hacer un fideicomiso. ¿Me explico? O sea, lo hago de manera indirecta, y ahí es donde en realidad nace, y es la razón por la cual todo el mundo dice, fideicomiso, y fideicomiso, y fideicomiso, y fideicomiso, y ahí no lo sacas. ¿Es una opción? Sí. ¿Mi favorita? No. Que al final, yo creo que también tiene que ver mucho, porque digo, partiendo sobre todo del tema de que al final nosotros los abogados es, yo le digo jugar, no es jugar en un mal sentido, sino que al final es como también dijo Cristian, el hecho de interpretar la ley y dices, ok, todo este tablero de leyes tengo, ¿cómo la puedo utilizar a favor de mi cliente para que pueda obtener lo que quiera? Y es ahí que a lo mejor, yo creo que ya es más como, pues como tradicional el hecho de decir a lo mejor, sí, por fideicomiso, pero al final siento como tú dices, que el fideicomiso no solamente a veces termina siendo muy elevado, sino que al final del día, a la hora de la práctica, termina siendo un poquito trabajoso, o sea, porque no, pues ahora sí que la institución financiera casi casi da órdenes de cómo mover y tienes que estarle dando instrucciones de, oye, necesito esto y lo demás. Tienes que ponerlo todo por escrito, si es un show. Exacto, entonces me gustaría en esa parte también, y eso vamos a tocar, que las partes de la estrategia, el fideicomiso sí o sí lo tenemos que tocar porque es una carta más que tenemos nosotros, pero dentro de esta parte de lo que viene siendo las reformas, a lo mejor entre hace 10 meses y hoy, ¿qué cambio de alguna manera como pudo haber existido sin que mencionemos la estrategia? Ok. Pero, este, ¿qué cambio podrías decir esto? O sea, sí vino a mover todo el panorama. El RFC. Ok. El RFC, a partir de este año, pues le han pedido RFC a todo el mundo, ¿no? Le piden RFC a los niños que cumplen 18 años. Ok. Le piden RFC a la gente que va a sacar su cuenta bancaria. Le piden RFC para todo, ¿no? Y precisamente, piden RFC para hoy por hoy constituir sociedades mercantiles. Que, ahorita, si quieres saber por qué estamos diciendo esto, esa es la última estrategia que te voy a presentar. En lo personal, a mí es la que me gusta. Al final de episodio, por favor. Porque, al final, considero que esta es una muy buena estrategia y nos da una apertura no solo a adquirir propiedad, sino que también a hacer diferentes cositas. Que, si no estoy mal, la ley también te lo pide. O sea, no solamente es como comprar una propiedad a través de sociedad, pero ahorita hablamos de eso. Me gustaría primero, si te parece, digo, por eso les dije que es muy amena, para que ustedes estén acá con nosotros, un cafecito, agua, como estemos tomando. ¿Te parece que podamos abordar las estrategias? Lo que tú quieras. Primero, ya dejamos claro que sí hay una restricción, de acuerdo al artículo 27 de la Constitución. Sin embargo, hay palabras claves, que es la que nos dice el abogado, que es de manera directa. Entonces, nos vamos, a lo mejor, a una manera indirecta en la que lo puedas adquirir. Estamos en lo correcto, ¿no? Correcto. Sí, perfecto. Ahora, creo que hay tres estrategias que podemos hablarles al día de hoy. Vamos a hablar de la primera, a lo mejor, el fideicomiso, a una manera general. ¿Cómo, de alguna manera, podría darse el tema del fideicomiso? Ok, el fideicomiso se puede dar de una manera, procesalmente hablando, es muy complicado, porque conlleva muchos actos, conlleva la institución fiduciaria, conlleva el comprador, conlleva la tierra, conlleva el contrato, conlleva el notario, conlleva 375 factores diferentes, ¿no? El tiempo de espera aproximadamente, porque me dicen, no, pues vamos a hacerlo por el fideicomiso, porque es rápido. No, no es rápido. Una semanita, dice. Si tardan de tres y seis meses, sí va bien. Me explico, si es que no vino el monkeypox, y si es que no te rechazaron los primeros documentos, entre otras cosas, ¿no? Pero de requisitos, la verdad es que es muy sencillo de tener. Necesitas tu pasaporte, tu legal estancia en México, y la lana para hacerlo. Ok. El chiste, yo creo que con lo que habíamos platicado el año pasado, es que México le ha puesto restricción de visa a muchos países en este periodo. Por ejemplo, el caso de Latinoamérica le puso a Brasil, le puso a Venezuela, le puso a Ecuador, y Colombia está así como en el limbo, ¿no? No le pide una visa formalmente, pero sí le pide que tenga que registrar dónde va a estar, cómo, cuándo, cuándo entra, cuándo se va, da, da, da. ¿Y por qué es importante esto? Porque al momento de realizar el fideicomiso, van a pedir, entre otros documentos, la legal estancia, que es esa, que se puede comprobar la más sencilla, la FMM, que hasta nos dan a los mexicanos cuando vamos a salir del extranjero, ese cartoncito. Pero ahora, Ecuador, Brasil, etcétera, los demás países, para que necesitan antes aplicar. Aunque sea la más sencilla, la de turista, pero la necesitas. Ese es como que un gran cambio que hubo a partir de este año. Ahora, en esta parte también a lo mejor hay algunos de ustedes que estoy seguro que ya sabrán qué es el fideicomiso, pero me gustaría abordar tantito a lo mejor que pudiéramos explicar un poquito cómo funciona el fideicomiso, no a nivel procesal, en cuanto a, ok, yo quiero que les quede muy claro a los inversionistas que el fideicomiso, sí tú a través de él obtienes una propiedad, pero que la institución bancaria es quien mueve, por así decirlo, es de cuenta. Quiero sacar una cédula en el catastro. Chisto, que ir al banco a pedir que el representante firme para solicitarlo. Entonces, no sé si me estoy explicando un poquito en cuanto a, me gustaría a lo mejor, ahora sí, yo no quiero nada más decirlo, quiero que ahora sí que nos platiques un poquito en cuanto a cómo la naturaleza del fideicomiso. Fantástico. Voy a hacer un disclaimer acá por los abogados que nos estén viendo. Yo sé que me van a decir, no, es que la técnica dice, son otras palabras, voy a decir lo mismo que tú dices. Ah, sí, no, 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 sí. No lo voy a decir muy técnico, lo voy a intentar explicar para que se entienda. Así que si digo, la posesión no funciona de esa manera, tranquilo. Sí, y acá, si tú eres abogado acá, la verdad es que sí, yo algo que le pedí a Cristian también, que al final del día nos lo pudiera explicar súper sencillo, porque aquí no vamos a lo mejor a interpretar o a sacar una jurisprudencia de algo. Entonces, al final del día es que como que lo podamos entender, así que es mi culpa. Me lo puedes dejar en los comentarios. Ahora sí. Bueno, de entrada, pues hay que tener así como una breve introducción a Derecho Civil 1, ¿no? Hay que hablar de las propiedades. Un saludo a la abogada Marta Cecilia. Hay que hablar de los bienes, ¿ok? Los bienes, pues existen bienes muebles, inmuebles, monstrecos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar particularmente de los bienes muebles y los bienes inmuebles. Vamos a hablar de mi celular, ¿no? Mi celular yo lo compré, la factura está a mi nombre, yo tengo la propiedad, ¿ok? Entonces te la doy a ti. Ok. Entonces yo tengo la propiedad, pero en realidad tú tienes la posesión. ¿Me explico? Entonces ya vimos que un mismo objeto se divide en dos derechos diferentes, con dos personas diferentes, pero estamos hablando de la misma cosa. Y resulta que ahorita tú le das a quien nos está apoyando tras bambalinas y detrás de cámaras. ¿El artista Josh? ¿Cómo se llama el celular? Para que vaya a mandar un WhatsApp ahorita, ¿no? Ok. Entonces Josh va a disfrutar del celular, él va a tener el usufructo, el disfrute de esto, tú vas a tener la posesión, porque cualquier cosa te lo voy a pedir a ti de vuelta, y yo voy a tener la propiedad. Lo mismo pasa con el fideicomiso, divides, ¿cómo se llama? Esto ya no es un celular, esto es un terreno, plano, por cierto. Divides esta tierra en diferentes derechos, a uno le das la posesión, a otro le das la propiedad, y dependiendo como venga el contrato, le das el usufructo. ¿Me explico? Ok, sí, sí, sí. Entonces lo que va a hacer en realidad en esta tierra es que el extranjero va a disfrutar de ella, la va a posesionar, pero no la va a poder adquirir de manera directa. O sea, la propiedad es ahí donde donde se amarra el candado constitucional. ¿Qué es lo que sucede? Que al final del día el banco, para algunos efectos, y a lo mejor yo ahí ya la voy a regar lo bonito que lo estás planteando, al final el banco termina apareciendo como si fuera cierto dueño, vamos a llamarlo así, no nos vamos a... Para entenderlo, para entenderlo, sí. Es como si fuera el dueño, pero también es tuyo, pero como no lo puedes adquirir de forma directa, entonces sale a nombre del banco, pero tú ahí por detrás, dentro del mismo fideicomiso, porque se está administrando. Se pueden las reglas claras y quién es el dueño y quién es el propietario y quién es el posicionario y quién es el profesor. Es como si fuera un prestanombre al final del día, pero no lo es, no lo es, queda muy claro, pero es algo parecido, ¿ok? Digo, que es como en palabras sencillas. Ahora, tiene sus complicaciones también. El banco al final del día está prestando un servicio, más que el banco, la institución fiduciaria. Digo, y está legalmente, como se los dice, está legalmente constituido eso. Y en el servicio, pues todo servicio cuesta, ¿no? Entonces es por eso que hay que pagar anualidades y hay que pagar modificaciones y hay que pagar cuando se crea y hay que pagar cuando se extingue y cuando se extiende. Entonces, al final del día, es una opción, sí, una opción muy común, sí, pero tal vez hay opciones mejores la cual puedes tener la propiedad un poquito más directa a tu disposición, ¿no? Con las que vamos a hablar después. Y sobre todo también tener en cuenta que una de las cosas en el tema del fideicomiso depende mucho también, yo creo, que del bien inmueble que vayas a comprar. A lo mejor si vas a comprar una casa de unos cuatro millones de pesos o algo así, bueno, pues hazte un fideicomiso y aún así puedes aplicar las otras estrategias que vamos a hablar. No estamos diciendo que el fideicomiso es malo, no. El fideicomiso es bueno, por algo sigue existiendo, sin embargo, en lo personal, considero que hay otras cosas que son un poquito mejor. A mí me tocó ver en alguna ocasión, ahorita que estamos hablando de esta, de la nacionalización, entrar y ver que alguien decía la única manera en la que puedes adquirir es la nacionalización y fue ahí también, fue antes del episodio que hicimos hace diez meses y digo, obviamente la nacionalización está como una opción, pero igual si nos podrías platicar un poquito a lo mejor de esa opción en que consiste. ¿Cómo no? Bueno, de la Constitución, pues todo, cada artículo te habla de algo, ¿no? Entonces el artículo 27 lo vamos a mencionar mucho porque es el que habla de las tierras y si hablábamos de derechos humanos vamos a hablar del primero y si hablábamos de los pueblos originarios del segundo y así consecutivamente, ¿no? Entonces el artículo 27 fracción 1, primera línea, te dice, oye, fíjate que los mexicanos por nacimiento, por naturalización y las sociedades mercantiles mexicanas tienen derecho a adquirir propiedad de las tierras y las aguas. Entonces la misma constitución te permite que una vez que un extranjero adquiera la nacionalidad mexicana que ese movimiento se llama naturalización, puede adquirir de manera directa tierras y aguas no importando si está cerca de los 50 kilómetros de la playa o los 100 kilómetros de frontera. O sea, como que desaparece esa restricción. Así es. Como decías, oye, pero soy sueco, sí, pero también eres mexicano. Oye, pero soy chino y sueco, sí, pero eres mexicano y vas a comprar como mexicano y vas a adquirir como mexicano y vas a aparecer tu identificación oficial mexicana. Eso sí, no compres como extranjero porque ahí se activa la cláusula calvo. Sí, no, 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 sí. Y bueno, vas a hacer otras cosas, ¿no? pero de que puedes adquirir la propiedad con tu pasaporte o con tu INE mexicana siendo extranjero. La respuesta es sí. Ahora, ¿qué tan complicado es este proceso? Pues depende, como todo en el derecho. Los procesos migratorios, lo platicábamos, es como los juegos del hambre, cada etapa, en cada etapa vas ganando algo, ¿no? Entonces, primero, pues primeramente tienes que ser turista y posteriormente turista, como la siguiente etapa es residente temporal, posteriormente es residente permanente y posteriormente pues te vuelves, puedes adquirir la ciudadanía, ¿no? ¿ok? También como la escuela, una estudia de la primaria, la secundaria, la prepia, después la universidad. El tema es que ahí puedes adquirir la residencia temporal, va a depender muchísimo de tu perfil porque las residencias se dan dependiendo del perfil de las personas. Puedes adquirir por solvencia económica, puedes adquirir por oferta de empleo, puedes adquirir por refugio, por razones humanitarias, protección complementaria, estudiante, inversión, unidad familiar, matrimonio, tener un hijo, tener papás mexicanos, o sea, de verdad, hay como 60 maneras diferentes englobadas en cierto tipo de espacios. Por ejemplo, la gente dice, oye, solvencia económica, ok, pero la solvencia económica se divide en cuentas bancarias o puedes aplicar por salario, puedes aplicar por pensión o puedes aplicar por retiro, o sea, ¿me explico? Pero todos van a depender del perfil y todos van a depender igual de donde apliquen. Por ejemplo, mi caso favorito de todos es el estado de California. Ok. Estado de California. Saludos para los inversionistas que están en California también, déjame tus comentarios acá. Es que tenemos muchos inversionistas también de California, perdón. Parece excelente. Mira, el estado de California es el estado con más mexicanos en todo el mundo. ¿Me explico? Y como hay mucho mexicano, tiene varios consulados. Está el de Sacramento, el de San Francisco, el de Los Ángeles, el de San Diego y el de Oxnard, ¿no? Los cinco, por ejemplo, para la residencia por solvencia económica, te piden requisitos completamente diferentes. El consulado de México en San Francisco te pide nada más que acredites 33 mil 200 dólares en saldo promedio mensual en el último año y ahí acaba. ¿Me explico? Ah, pero Los Ángeles que está a unas pocas horas de San Francisco te pide 35. Ah, y Oxnard te dice que a menos que vivas en Oxnard no te va a atender. Ah, y la Embajada de México en, ¿cómo se llama? La Embajada de México en El Salvador te pide 47 mil dólares americanos, o sea, en saldo promedio mensual. Es un mismo proceso para una misma autoridad, pero los requisitos son diferentes. Ok. Entonces, ¿qué va a depender que puedas aplicar o no? ¿Dónde vivas? ¿Cuánto dinero tengas? ¿Qué perfil tienes? Por ejemplo, hay gente que, hay gente igual que no aplica para la solvencia económica, pero se casa con un mexicano o no se casa con un mexicano, sino que se casa con un residente temporal o permanente y adquieren por unidad familiar. Hay mucha gente en California, por ejemplo, que sus papás son mexicanos y aquí hay un tip cortesía de la casa exclusiva. Ah, que es que aquí, que es que aquí también y si nos estás viendo igual, a ver, lo voy a leer rapidito porque si nos estás viendo también en este caso sí lo queríamos ver, voy a leer, es de Ramón, Ramón, saludos, te dije que iba a grabar cuando me preguntaste esto y Ramón, que es un inversionista, me contactó en las redes sociales y lo que le compartí a Cristian que mencionaba, yo no he invertido porque soy nacido en Estados Unidos y tiene una pregunta, ¿me tengo que nacionalizar mexicano para poder invertir? Y mencionó también que sus padres que ya fallecieron eran de Michoacán, entonces es lo que estábamos también compartiendo, que es esto más o menos, ¿no? Es correcto, sí. Salud Ramón, para que veas. Bueno, la residencia, ya vimos que para llegar a la nacionalidad son por etapas, ¿no? Pero primero tienes que aplicar a la de turismo y después a la de residente temporal, luego a la permanente y luego hacer cierto número de años en México y aplicar a la nacionalidad y hacer un examen y cantar el libro nacional. Es como niveles en serio. Sí, sí, sí es. O sea, es de punto A a punto B, donde punto B es la naturalización, tienes que pasar diferentes cosas. Tienes que pasar la primaria, la secundaria, la prepa, la universidad para que te gradúes como mexicano, ¿no? Ok, Pero los mexicanos, los que han tenido papás mexicanos por nacimiento, es verdad que tienen que hacer ese mismo proceso en naturalización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y presentar un examen y cantar el libro nacional y pasarlo y aprenderse cómo se llama el escudo nacional, etcétera, y todo ello. Pero, en el Estado de Yucatán hay un proceso especial para que los extranjeros con papás mexicanos adquieran la nacional por iu sanguini. Iu sanguini en latín significa el derecho de la sangre. Si el extranjero tiene sangre mexicana en sus venas, hay un proceso administrativo especial donde entre uno y dos meses de manera directa, o sea, ya no pasas por ni las residencias ni por el examen ni por nada, te entregan tu acta de nacimiento, yo ganaría. Es decir, te ahorrarías mucho si cumples con estas características. dinero y el esfuerzo. Así que, Ramón, ya sabes a quién vas a contactar después. De todas maneras, al final del episodio van a salir su salto. Algo más, a lo mejor, que nosotros debamos de saber, tus honorarios, no es cierto, no es cierto. Algo más que debamos de saber como futuros inversionistas bajo esta opción de naturalización. Sí, yo lo pondría como una, es una estrategia a mediano plazo. ¿Ok? Yo, cuando van a comenzar el tema de inversión, lo que siempre aconsejo es que saquen su residencia. ¿Por qué? Porque la residencia, al subir de nivel, el tema, teniéndolo como estos niveles para llegar a la ciudadanía, comienza a adquirir más derechos. Entonces, como residente, puedes entrar y salir de México cuantas veces lo desees, puedes aperturar cuentas bancarias, puedes aperturar sociedades mercantiles, puedes darle la misma residencia a tu familia, por unidad familiar sin que ellos tengan que haber pasado por todo este show también previamente y lo más importante es que comienzas a hacer récord y ese récord te va dando puntos por el número de años y te va dando derechos por todo este avance que vas teniendo y lo más importante es que no tienes que quedarte a vivir en México, puedes regresar a tu país y mantener tu residencia acá. O sea, te refieres como algo así de que si estás a punto de invertir, da tu enganche pero además vuelve tu proceso de residencia. Claro. Porque al final del día va a pasar mejor que pase ahorita para que cuando necesites de urgencia aplicar tus derechos en México lo puedas hacer sin ningún problema. Entonces ya que te vuelves residente naturalmente el siguiente paso pues es ¿cómo quieres adquirir la tierra? Ah, si está fuera de la zona restringida adquieres de manera directa la Secretaría de Relaciones Exteriores te va a responder oye ¿cuál es tu estatus? No, pues fíjate que soy residente temporal o permanente los dos entran ah no, pues temporal ah ok, adquiere y si estoy menos de si estoy dentro de la zona de restricción constitucional pues muy sencillo agarro y con mi familia con mi mamá con mi esposa con mi esposo con mis hijos hago una sociedad ¿por qué? porque yo residente que ya apliqué primero papá o mamá por ejemplo le di la residencia por unidad familiar a mis hijos o a mi esposa o a mi esposo entonces ellos van a ser mis socios hago la sociedad mexicana ¿por qué? porque la residencia me permite me da CURP me permite tener el RFC que el RFC para que no lo sepan es el Social Security Number acá en México es como el ID ¿cómo es? el Tax ID el Tax Number exactamente y en Canadá se llama Number Insured etcétera tiene otros nombres ¿no? haces la sociedad si eres latino por ejemplo casado con mexicano porque igual hay apartados igual para adquirir la naturalización solo tienes que esperar dos años en otros casos tienes que esperar cinco pero hay casos especiales donde nada más tienes que esperar dos entonces si vas si compras ahorita y vas a escriturar en el 2025 pues esos dos años como residente pues te van a decir la perfecta manera de que o vas a adquirir a través de tu sociedad o vas a adquirir como mexicano o puedes adquirir con tu sociedad y cuando te vuelvas mexicano te donas exacto que eso es lo que lleva que al final si ustedes están poniendo atención y están tan metidos en el tema como yo estoy ahorita escuchando ya empezamos también con la tercera estrategia que algo que al final a ver en el tema de residencia es como considero y creo que también una de las cosas que se lleven absolutamente llévate todo esto espero que estés escribiendo pero una de las cosas es sí o sí adquirir la residencia ya sea la temporal es recomendable exacto o sea inevitablemente la vamos a requerir al final del día entonces hay gente que me habla oye fíjate que llevo 30 años viviendo en México y ahorita mi banco me pide RFC para sacar mi dinero ah bueno pues tenemos que volver residente sí porque al final fue parte de la reforma entonces de alguna manera de aquí se abre porque yo entiendo también que a lo mejor hay algún extranjero que dice oye no yo no me quiero naturalizar por alguna razón por lo que fuera y ahí es donde abrimos la tercera estrategia el tema que comentaste de la sociedad de las sociedades que honestamente para mí esa es mi favorita pero ahorita les digo por qué que al final a mí me gusta me gusta decir que es algo así como que literal engendras un hijo o hija o sea que tú por ejemplo inversionista previo a que ya hayas hecho los trámites tu residencia y lo demás aquí con el abogado tú tienes un hijo hay una hija mexicano entonces a través de esa persona moral de esa empresa como muchas veces le llaman ya puedes a lo mejor adquirir también ahora de hecho la empresa va a adquirir la propiedad pero tú eres el dueño de la empresa exacto que tú eres adquieres de manera indirecta indirecta pero con mayor facilidad que cuando a lo mejor es un fideicomiso sí porque además el fideicomiso hay que ver si fue nada más estipulado para casa habitación etcétera y hay mucho me imagino que también te ha tocado estos casos sobre todo cuando atiendo americanos o canadiens que vienen a invertir y dicen yo quiero construir una casa y lo quiero poner de Airbnb las sociedades son entes preponderantemente económicos nos diría nuestro libro de derecho mercantil entonces posteriormente ¿qué significa preponderantemente económico? te sirve para hacer dinero exacto te sirve para hacer negocios entonces puedes adquirir puedes poner objeto social inmobiliaria esa inmobiliaria adquiere como se llama las propiedades las vuelve a hacer Airbnb e inclusive los mismos gastos y la misma sociedad te puede ayudar a deducir impuestos te puede ayudar a tener un mejor manejo por cuenta mexicana te puede ayudar a tener una mejor contabilidad y de igual manera no juntas tus cosas con las del negocio porque la persona moral es un ente aparte de los socios al menos así está y tal vez un abogado nos dirá no es que el complance que ahorita está la reforma sí pero para los efectos de esta plática es un ente diferente que al final por eso me gusta mucho por eso me gusta mucho en esta parte a lo mejor el tema de la sociedad porque te abre una baraja bastante grande porque si al final del día tú estás invirtiendo acá en México porque estás poniendo tu dinero quieres hacer que crezca tu patrimonio y también a lo mejor el hecho de oye pues la sociedad que tenga un giro inmobiliario oye o que puedas hacer un negocio y que a lo mejor de construcción o lo que tú quieras a lo mejor en el ramo inmobiliario y pues obviamente eso te va a dar apertura y también pues ya no vas a tener que pagar una cuota de administración como en el fideicomiso ya es prácticamente es tuya a una contadora para que te lleve la contabilidad que en la realidad digo amo a todos los contadores amo a mi contadora pero este no es el mismo precio es más bajo te va a costar más barato que al final yo siento que te va a costar más barato poder constituir una sociedad y llevarla en orden que poder constituir un fideicomiso y menos limitante tal vez o sea es más como libre y al final del día vuelvo a lo mismo supongamos que el negocio viene lo que sea y fracasa ok pero tú ya tienes tu residencia y ya hiciste récord entonces te vuelves mexicano le dices a tu sociedad que te done la propiedad y desaparece la sociedad y ya estuvo y ya tienes tu casa me explico aunque el fideicomiso puede pasar 10, 20, 30 años y va a seguir exactamente igual y vuelvo a lo mismo a lo mejor a veces en la práctica sobre todo a mí me tocó en la parte en notaría cuando era como de oye pues a lo mejor nuestro cliente extranjero viene a la notaría quiere hacer un trámite pero chispas pedir hasta un documento al catastro tenías que ir a solicitar que te firme el representante de la institución financiera encuentra al representante que el catastro te lo agarra o sea era como más en cambio acá es como tú agarras tu acta constitutiva aquí está soy John Milton y soy representante de la sociedad inmobiliaria SADCB entonces ella está adquiriendo y yo vengo de su parte entonces es más fácil ahora me gustaría preguntarte dos cosas la primera porque también lo dijiste pero no sé también si al final lo cacharon al final porque lo dijiste muy fino este ok soy extranjero a lo mejor no tengo muchos parientes soy soltero igual que Jerry a los 32 años sin novia sin hijos ¿qué hago? puedo ¿qué hago? no, no, no es como exacto lo puedes hacer o sea es como necesito a un socio mexicano no ok la respuesta es no me explico ¿necesitas un socio? sí y habrá algún abogado también que oye la sociedad de acciones simplificadas sí para efectos de la sociedad para efectos necesitas un socio ¿el socio tiene que ser mexicano? no no metan extraños ni a su casa ni a sus negocios que sea alguien cercano a ustedes ¿me explico? y eso vuelve a lo mismo nada más si es que la tierra está dentro de la zona restringida pero voy a rescatar un poco un poco la idea de que me digas oye fíjate que porque igual pasa solvencia económica sí pero está invertida y familia no tengo y estudios no voy a volver a entrar a la escuela y oferta de empleo ya tengo mi chamba y inversiones sí pero no tengo en México y refugio pues no porque no voy a poder regresar a mi país y asilo político no sé y se comienzan a acabar las opciones y se comienzan a acabar 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 ¿qué al final del día puede hacer el extranjero? no va a ser la misma respuesta de acá a un año muy probablemente porque es un programa temporal no lo van a encontrar en la ley porque no existe y van a encontrar en internet muy poquita información porque en la misma página del Instituto Nacional de Inmigración creo que le dieron dos párrafos explicarlo y ya está pero hay un programa por pandemia que se llama ARN que te dice oye si alguna vez estuviste en México antes del 2020 y ahorita estás en México y ahorita estás en México y se te vence tu estancia acá como turista o como lo que tú quieras te doy una residencia por cuatro años ¿por qué por cuatro y no por cinco? porque a los cuatro te vuelves permanente ¿ok? y ya no tienes que comprobar absolutamente nada más ni siquiera tienes que haber comprobado que estuviste en México ¿por qué? porque hay un pago de derechos que se llama pago de derechos por estudio y recepción donde se lo das directamente a migración para que migración te busque en el sistema si entraste o no antes y si entraste y te encuentras en México con un documento vencido por ejemplo entré como turista me dieron siete días y aplico al día ocho en mi residencia ok entonces eso aprovechen eso es como un paréntesis en el sentido de que ahorita está vigente al momento de grabación agosto 2022 igual y ya más adelante puede desaparecer porque han desaparecido muchos programas por pandemia ahora entonces te quedó claro inversionista no necesitas un socio mexicano a lo mejor es que ese a lo mejor siento que eso se quedó mucho en el tiempo de creyendo en algún momento de necesito un socio mexicano pero no pues ahorita no nada más se reforma todos los días exacto nada más como dice Cris no metas a un extraño o sea meta a un conocido a lo mejor va a necesitar hacer el mismo caminito que tú pero puede ser una persona cercana que sea de tu misma nacionalidad u otra nacionalidad y pueden hacer la sociedad normal por eso decía engendrar un hijo o una hija que al final te sale ahora en este caso porque ahí te va pues está todo muy bonito pero fíjate que mis inversiones o el 90% de mis inversionistas sobre todo también los que son extranjeros pues no han venido a Yucatán y ya tienen mucha tierra en Yucatán si tú quieres tener tierra igual mándame un mensaje pero tienen que venir es como que yo les digo imagínate que me digas tienes que venir oiga los que ya porque al final obviamente este proceso en algún punto se tiene que hacer y a lo mejor muchos te dicen oye pero espérate primero tengo que hacer este proceso para luego conseguir la tierra o tengo que ir a México para hacerla como de alguna manera podría ser así que nos puedas porque ya vamos a ir cerrando porque solo me queda una cosa más adicional a esto pero que nos platiques un poco de esto tienen que venir tienen que hacer algo primero regularizan todo y luego compran bueno para que puedas comprar te van a pedir varios requisitos entre ellos dependiendo mucho como lo hagas si te van a pedir identificación depende si tienen que venir depende el proceso que hagan por ejemplo para la nacionalidad de sangre mexicana yo tengo personas que le he mandado sus actas de nacimiento por correo y no han pisado México ¿por qué? porque es un caso especial pero para el 90% de los casos los procesos migratorios son híbridos una parte se hace en la cancillería otra parte se hace ante la Secretaría de Gobernación una parte se hace fuera de México otra parte se hace dentro una parte se hace en línea otra parte se hace presencial ¿van en algún momento por la residencia a venir a México? sí por la toma de datos biométricos ¿me explico? la toma de datos biométricos son las huellas y las fotos pero no tienen que esperar hasta este punto para poder invertir no abro paréntesis al final jurídicamente cuando compras una promesa de compra-venta sobre todo al final estamos hablando de que tú ahorita si tú ahorita mandas un mensaje y decides invertir y hacer tu apartado puedes no haber hecho todo esto que está diciendo Cristian ¿qué sería lo ideal que terminando que terminando exacto ¿qué sería lo ideal que terminando de hacer tu proceso la experiencia de inversión de hecho yo es algo que voy a implementar oye por favor contacta al abogado para que puedas iniciar y puedas ir viendo qué vas a necesitar hacer para cuando firmes la escritura definitiva entonces como tú acabas de decir si entendí bien puedes comenzar el proceso de inversión sin ningún problema pero el proceso también es híbrido o sea ellos yo estoy ahorita de cuenta estamos en un Zoom y no frente a frente y tú eres Jerry entonces yo soy John Milton ya me gustó entonces este y soy de otra nacionalidad entonces yo puedo invertir contigo aunque no haya hecho todos los trámites y luego me voy con el abogado para que yo pueda empezar los trámites para que al momento de la escrituración esté todo listo que ese momento de la escrituración al que hablamos es cuando termines de pagar a 12, 24, 36, 60 meses a esa escrituración nos referimos ¿estamos correctos? de hecho es lo sugerible que usen el tiempo de espera de la inversión para ir adelantando la residencia o la sociedad o hasta el mismo fideicomiso ¿me explico? o sea cualquiera de las opciones acabé en tres meses porque el proceso estuvo maravilloso y voy a escriturar hasta dentro de dos años mejor porque tal vez dentro de dos años no vas a adquirir ni por fideicomiso ni por sociedad vas a adquirir como mexicano ¿qué tal si el abogado tiene un plan de financiamiento para sus honorarios? no lo sabemos no es cierto no es cierto es broma eso es lo importante a que por ejemplo estés a un mes escriturar y vengas y dices abogado fíjese que lo necesito ya y yo no ¿por qué? porque hay que tratar con la embajada y hay que tratar con tu país y hay que tratar con México y hay que tratar con el Instituto Nacional de Inmigración y hay que tratar con la notaría y con el Catar y se vuelve una locura ¿no? entonces en un mes no da ok entonces lo recomendable digo primero pues el proceso lo puedes iniciar desde tu país de origen sin haber venido a Yucatán y empezando tu inversión igual hasta cuando programes ya un recorrido siempre les digo a los inversionistas terminando de invertir y firmar tu contrato prográmate un viaje a Yucatán para que te podamos recibir de hecho el proceso internacional comienza desde el país de origen es como que nosotros queramos ir a Estados Unidos primero aplicamos en el consulado de los Estados Unidos en México y nos da nuestra visa y ya podemos viajar exacto lo mismito entonces ya puedes estar tranquilo inversionista no tenemos que esperar a lo mejor hacer ese proceso antes de invertir sino que podemos invertir ya la parte de manera simultánea podemos empezar el proceso pues para ya poder tomar la mejor estrategia que a ti te convenga hoy te quería presentar estas estrategias para poder cerrar algo más que consideres que deban de saber los inversionistas que siempre hay una solución siempre me explico hay por ejemplo gente que que en este punto de la historia no ya está inclusive viviendo en Yucatán y vendió por ejemplo sus casas porque está viviendo en México vendió su casa en Canadá o en Estados Unidos y recibió una fuerte cantidad de dinero pero tal vez no puede comprobar los 12 meses entonces lo que se hace es que venga como turista 180 días extienda su estancia otros 180 días por un proceso que se llama regularización de visa de visitantes sin permiso o actividades remuneradas y cuando le toque volver a hacer el proceso ya tiene esos 12 meses de récord o sea siempre hay una estrategia para aplicar aunque en este preciso momento digas oye pero fíjate que no tengo ta 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 no siempre hay y si todo eso falla está el fideicomiso exacto sí que al final que al final justamente el objetivo de este podcast y te pido que nos lo dejes acá en los comentarios porque al final para mí es esta una retro porque a lo mejor hubo algo que no le pregunté al abogado y pues igual y si él más adelante puede pues poder traerlo yo encantado entonces digo en esta parte pues ahora sí que lo que tú lo importante es que puedes invertir invertir seguro que consta él no lo va a decir pero yo sí lo puedo decir los mejores desarrollos los tenemos nosotros pero aparte de eso también ver el tema de la parte legal la parte migratoria y ahora sí dónde te podemos encontrar independientemente que tú me vas a poder escribir y me vas a poder decir oye te vi con el abogado cristian en el podcast cuál es su número y poder compartírtelo para que le digas que vienes de nuestra parte pero de todas maneras dónde te podemos encontrar claro nos pueden encontrar en nuestra fanpage que se llama international court nos siguen aproximadamente más de 20 mil personas ahí además subimos como que mucho contenido porque entendemos que hay mucho desconocimiento a veces o dices oye es una oficina segura o no entonces subimos el récord de todos nuestros casos de éxito que son todos entonces allá lo seguimos para que igual nos conozcan ahí tienen la ubicación de nuestras oficinas y sobre todo y sobre todo en mi instagram personal que es chrisgelara con ch chrisgelara ahí subimos por ejemplo reformas y subimos actualizaciones y subimos mucho contenido migratorio a clientes contentos a clientes contentos también que es lo que te decía que al final a toda la gente que pues desfila con todas las semanas con sus documentos del instituto nacional de inmigración entre otros ahí me pueden contactar y aunque me digan le voy a mandar DM al abogado sí mándenmelo los contesto todos y al final aquí van a salir también de todas maneras y voy a poner en la descripción también los enlaces para que ustedes puedan ir para que puedan contactarlo y aún así tú puedes agarrar y me puedes preguntar en el instagram en el whatsapp sin ningún problema para que te los pasemos al final el objetivo es buscar aliados de calidad como un abogado para que podamos obviamente trabajar en conjunto porque tú entraste a una comunidad y al final lo que buscamos es protegerte eso es una de las cosas no solamente que cumplas con tus sueños sino también que puedas estar bien a esto nos dedicamos todos los días así como él se dedica todos los días entonces lo que queremos es lo mejor para ti y sobre todo que sepas que tu patrimonio está bien invertido ¿algo más Cristian? muchas gracias no hombre al contrario a ti por el tiempo y muchas gracias a todos por escucharnos va a estar bueno sí y digo sabrán que a mí me encanta me encanta mucho hablar no y sobre todo y sobre todo también le repito exacto le repito nosotros podemos quedar acá pero creo que hasta acá es considerable ya con el tema de las reformas de absolutamente todo si sientes que algo no tocamos y quieres preguntar déjanoslo en los comentarios mándame mensaje y eventualmente a lo mejor y por qué no una segunda parte antes de no esperar 10 meses más para poder traerlo de vuelta y podamos hablar hasta las próximas reformas exacto muchísimas gracias amigo este y pues nuevamente sabes que esta es tu casa muchas gracias por estar acá por apoyarnos y al contrario este y a ti inversionista pues si quieres invertir siendo extranjero siendo nacional a ti si quieres invertir aquí en México pero sobre todo si quieres invertir de una forma segura fácil sencilla y saber que tu patrimonio está bien jurídicamente mándame un mensaje arroba soy Jerry Medina es el Instagram ahí me puedes mandar un mensaje también van a estar todos los enlaces Josh se va a encargar aquí también de poner la magia en el cine y al contrario sabes que lo que queremos es esa cercanía contigo nos vemos en el siguiente episodio słuchas calmow Chéleiche rising x y x x i x i